¿Qué dicen que me hacen huelga navideña? Mi mujer, mis hijas, mi madre, mi suegra, que no piensan hacer nada. ¿Qué tengo yo ahora que agarrar a mi cuñado y tenemos que hacer la lista de la compra? ¿Ir al supermercado, cocinar, poner la mesa, levantarla, lavar los platos? ¿Y los regalos? ¿Quién va a comprar los regalos? ¡Eres una caca!